Esencia MR Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me fascina Hoy recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me fascina Aún recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Y encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Que ella que me ama y encima su amor se parece más a mí Hoy te veo arreglada porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama y encima su amor Se parece más a mí No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando al Mundo